El hombre marinero Porque al salpar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Es mejor que conquiste en cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola, el hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Se afeitan en la China, se afeitan en Japón Se afeitan en Puerto Rico y también en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Conquistan en la China, conquisten en Japón Conquisten en Puerto Rico y también en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Se afeitan en la China, se afeitan en Japón Se afeitan en Puerto Rico y también en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Y al salpar el barco lo pueden engañar Se afeitan en la China, se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Que se debe casar Cada vez más, parece que una persona La gente no se debe casar Gracias por ver el video.